Música Hola que tal amigos suscriptores de youtube Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial Aquí en Freddy Tutu's Master Espero te lo estés pasando muy bien en tu día Y bueno como lo viste en el titulo del video Así es, te voy a pasar tus aplicaciones A la tarjeta externa, a la tarjeta SD Micro SD que portas en tu dispositivo Ya sea tablet o este celular Así que vamonos a comenzar Vamonos a ir aquí a nuestra configuración de nuestro sistema Aquí en ajustes Nos deslizaremos aquí en aplicaciones Y vamos a dar en la opción de administrador de aplicaciones Bueno, en el dato de aplicaciones que nosotros tenemos descargadas Vamos a dar las aplicaciones y vamos a dar en todas las aplicaciones Porque tenemos dos variables Tenemos las activadas y las desactivadas Aquellas aplicaciones que no necesitamos y que las desactivamos Porque no se pueden desinstalar de nuestra tablet o celular Bueno, aquí vamos a buscar alguna aplicación Como lo puede ser Diamond Dash, un juego Le vamos a dar en almacenamiento Y en esta parte de aquí nos aparece almacenamiento utilizado Almacenamiento externo Como podemos ver aquí le podemos dar en cambiar Y la podemos mover de la memoria interna Que es memoria del dispositivo A la tarjeta de memoria Aquí como podemos ver ya está habilitada la tarjeta de memoria Es decir que esta aplicación ya estará en ella Pero podemos buscar alguna diferencia En alguna aplicación que no se puede mover a la tarjeta de SD Como puede ser Chrome Aquí nos va a dar el mismo lanzamiento Almacenamiento Aquí nos va a dar esta opción Pero aquí no nos habilita la opción de mover a la tarjeta de SD O sea, del lugar de almacenamiento Porque esta aplicación es necesaria que esté en el equipo Y no en una tarjeta de SD Porque, bueno, es muy necesaria y no nos lo permite nuestro sistema En alguna otra aplicación Como por ejemplo puede ser Facebook Facebook es una aplicación bastante pesada Y bastante constante Que se pueda cambiar de nuestra memoria interna a la externa Y viceversa Bueno, nosotros aquí le vamos a dar en cambiar ubicación del almacenamiento Y le vamos a dar en la tarjeta de memoria Nos empezará a correr este Exportando Facebook y datos a tarjeta de memoria Esto tomará un momento La aplicación se puede usar durante el proceso de exportación No retira la memoria de la exportación Así que le vamos a dar en mover Bueno, para mayor seguridad Les recomiendo que no se muevan de la pantalla que estamos viendo Ya que puede causar algún efecto Algún mal traspaso de archivos Y bueno, podemos dañar nuestra aplicación Y tendremos que desinstalarla para volverla a instalar Y que bueno, se descarguen todos esos archivos Que quedaron a mitad de camino Así que esperaremos un poquito A que se termine de pasar la memoria Y bueno, cuando termine este proceso No te avisará, no pasará nada Simplemente nos quitará la pantalla Como la estamos viendo ahorita Y nos regresará a nuestro administrador de aplicaciones En la sección de Facebook Así que ya podremos ver ahí Que estará habilitada la aplicación Y estará en la tarjeta de memoria La tarjeta SD Para poder ver que su peso Se ha trasladado a esa memoria Y ya no la tendremos ocupando un peso Excesivo e innecesario En nuestro dispositivo Y bueno amigos, como podemos ver Se ha terminado el proceso de traslado de aplicación Y como podemos ver ahora Nos dice almacenamiento externo Le damos en cambiar Y esta aplicación estará ubicada En el almacenamiento externo Así que será esta la mejor forma De poder cambiar aplicaciones Como te indiqué anteriormente No podemos cambiar aplicaciones A la memoria externa Por cuestiones diferentes Porque son cuestiones Son aplicaciones que están directamente Instaladas en el sistema Que te da la tablet O el celular por default Y no las puedes trasladar De una memoria a otra Fácilmente Y ni tampoco las puedes desinstalar Así que bueno Espero que te haya sucedido De utilidad este video Ya sabes que te puedes suscribir Para que veas todos los videos Voy subiendo al canal Y los anteriores Déjame tu like Y hazme saber en los comentarios Que te parece este video Y si quieres ver algo diferente O alguna aplicación Y bueno me despido Me llamo Freddy Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!